Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 15 del torneo finalización de la liga Betplay de Colombia, el Deportes Tolima de Ratzel García ganó por 2 a 1 en su visita al Río Negro Águilas. El volante nacional estuvo en el banco de suplentes pero no ingresó en todo el encuentro ya que lo ganaban rápidamente con el tanto de Luis Miranda a los 13 minutos de juego. Es así que el equipo pijao se dedicó a defender casi todo el segundo tiempo y en ese esquema no encaja el peruano. Encima de todo Jason Lukumi anotaba el 2 a 0, ya con esto se redujeron las chances del ingreso de Ratzel y pese al descuento de Mateo Puerta los de Bagué si llevarían la victoria por lo que aún pelean su ingreso a los cuadrangulares finales con 16 unidades a 7 de la zona de clasificación con 5 partidos por jugarse en la temporada regular. En la próxima fecha visitarán al Deportivo Pasto el 8 de octubre esperando que el volante nacional pueda tener más minutos de juego porque desde Colombia ya se bocea que habrá una purga a fin de año con una lista de jugadores que no seguirían en el club la siguiente temporada en caso no obtengan el objetivo de salir campeones. Recordemos que Brasil García tiene contrato vigente hasta fines del 2024. Veremos entonces si se mantiene en el club, lo prestan o le residen en el contrato tal como en su momento ocurrió con Aldair Rodríguez en el América de Cali. Aún no se acaba el torneo clausura, sin embargo los clubes peruanos ya estarían pensando en el 2023. Ya les contamos de los acercamientos de equipos como Alianza Lima, Sporting Cristal, el Melgar de equipa, la Universidad César Vallejo, entre otros. Por los mejores futbolistas de la actual Liga 1, como Adrián Asquez, Justin Alarcón, Franco Senelato, Yamil Larrigo o Brian Reina. Pero de los que no se habla demasiado son de los nuevos técnicos. Es así que se pudo conocer que el cienciano del Cusco estaría cerca de encontrar un nuevo entrenador para el próximo año. La información la trae el periodista deportivo Carlos Hernández. Cienciano quiere que Chemo del Solar sea su técnico para el 2023. Hubo acercamiento y las sensaciones fueron positivas. Sin embargo, no hay nada cerrado. Negociación en curso. Eso sí, el director técnico nacional quiere terminar esta temporada con Vallejo de la mejor manera. Como se recuerda, el equipo imperial actualmente pelea por ingresar a la Copa Libertadores del 2023. A siete puntos de esa zona, lo más probable es que juegue nuevamente la Sudamericana, en pos de cobrarse la revancha de este año cuando quede eliminado frente al Melgar de equipo. Mientras que el equipo poeta también pugna por los mismos objetivos que el papá de América. Veremos entonces qué equipo se puede quedar con los servicios del Chemo del Solar, que si bien tiene buen rendimiento en la liga local, sus números en torneos internacionales dejan mucho que desear. Y tal como se los anticipamos en un video anterior, las eliminatorias americanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México se jugarán con el mismo formato de todos contra todos de hace 24 años. La información del periodista uruguayo Rodrigo Romano la pudo confirmar el periodista deportivo ecuatoriano Carlos Cornejo. Oficial, las eliminatorias con Lebol darán seis cupos directos y uno al repechaje para el Mundial del 2026. Estos partidos empezarán en marzo de 2023 y se mantiene el formato de todos contra todos. La gran pregunta ahora es, ¿seguiremos con el mismo fixture de la eliminatoria pasada o será un nuevo sorteo? Se pudo conocer que la Federación Peruana de Fútbol estaría pensando en pedir que se confeccione un nuevo fixture. Esto aún deberán debatirlo. Recordemos que muchos aquí se quejaron del camino de la selección peruana rumbo a Qatar 2022 porque empezábamos jugando con Paraguay en Asunción, luego contra Brasil en Lima, Chile en Santiago, Argentina en Lima y Bolivia en La Paz. Muy complicado decían, nos quieren perjudicar decían. Por esto, nuestra Federación Tribunera estaría pidiendo que no se juegue con el fixture anterior. Y ya que hablamos de la Federación Peruana de Fútbol, el caso de Bayron Castillo no solo podría traerle consecuencias a la Federación Ecuatoriana, sino a la chilena e incluso a la peruana. Así lo mencionó el abogado del futbolista Bayron Castillo, André Holguín, en una entrevista con Negrín Lozabe de Radio Evasión. Ayer tuve la oportunidad de estar con el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en el vuelo de regreso a Argentina. Estuvimos en la final de la Copa Sudamericana. El sentir es lo mismo, no hay forma de que esto vaya a pasar. Estamos muy tranquilos de nuestra postura con respecto al caso. Yo estoy tranquilo como abogado del jugador sobre la nacionalidad del jugador. Esta semana tengo una reunión con el agente del jugador que ya se ha asesorado con abogados criminales y penalistas aquí del país y ya la acción contra la Federación Chilena por millones de dólares se viene. Por el momento solo es Chile quien se ha encargado de la Federación Chilena, quien es la que se ha encargado de hablar del jugador, pero cuidado, una mala declaración, los terminan metidos en esta demanda. Entonces, cuidado, terminan también metidos en una demanda en la que ni siquiera estamos pensados en meterlo, pero todo puede pasar. Como se recuerda, la semana pasada, justo cuando los clubes empezaron a quejarse del convenio firmado por la Federación Peruana de Fútbol con 11.90 Sports por la venta de su derecho de televisión, salió la noticia del pedido de la Federación Altaz. ¿Coincidencia o una de tantas cortinas de humo y manejos turbios del Team Lozano? Saque usted sus propias conclusiones. Y el jugador de moda, Brian Reina, sigue generando más comentarios. Luego de su buen debut con gol, la semana pasada con la selección peruana, varios clubes empezaron a sondear al futbolista de la Academia Cantolao. Ya les avisamos de las posibilidades que tiene Alianza Lima para llevarse al habilioso jugador de 24 años para la próxima campaña. Sin embargo, desde la diligencia del equipo del fin, no tendrían como prioridad venderlo a un rival en la Liga 1, si no querrían que salga al extranjero. Y esto se podría concretar en las próximas semanas. La información la trae el comunicador Saúl Quirós en Radio Evasión. Que hoy por hoy es futbolista de la selección peruana, que dicen, hay información, pero que lo pretenden desde Estados Unidos, desde el EZ United. Si bien no hay nada confirmado, ya que Brian Reina aún mantiene contrato con el equipo chalaco hasta fines del 2023. Lo cierto es que sus buenas actuaciones en la Liga 1 y ahora con la selección peruana habrían despertado el interés de clubes del exterior. Recordemos que tuvo un paso por la reserva del Mallorca España. De hecho, su familia aún se encuentra en el viejo continente, por lo que un regreso al país ibérico no se estaría descartando. Lo cierto es que cada día se ve más lejana la posibilidad de que el habilioso atacante se mantenga en el callao. Ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro volvión nacional, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau.